¿Corta quién? ¡Corta Ressler! ¡Dáncelo! ¡Sarco! ¡No puede! El que sí puede, Franzoya, buen toque de primera y atención que se viene Pentymal y le pica a Franzoya ¡Está! ¡Tic-tac, tic-tac, tic-tac! ¡Fransoya! ¡Gol! ¡Gol! Velázquez da una mano, el 5 Toledo no puede, Velázquez Buen pase, Cáceres, tírelo, tírelo que está Velázquez prefiere con Franzoya, el 7, Franzoya engancha hacia adentro Franzoya, Franzoya el taco, viene para Ordano el buen centro, ¡ahí está! ¡Gol! Velázquez ¡Gol! ¡Gol!